¿Se siente bien, Chinita? Eh, ya está mejorcita, ya está más calmadita, pero es que como que la unieron y se dio un sombrífero, una baña, es esto. Sí. Respire, respire profundo. Todo bien que ya está bien, Chinita, ya está con nosotros. A ver con la cárcel. ¿Y usted qué hacía acá, pirobo? ¿Usted no estaba muerto, Ñero? ¿Qué pasa? Ah, muchachos. ¿Qué pasó? Crean lo que van sus ojos. Soy el Javi, su parcero, su amigo. Yo no estaba muerto. Estaba de parranda. Estoy vivo, papá. De parranda. No sé. Es que todavía no las creo. ¿Usted de dónde viene a salir así como así? ¿Dónde estuvo metido todo este tiempo? Yo tampoco las creo que usted pinta este de vivo. Yo tuve una visión, que usted estaba vivo, pero no le había querido comentar a los muchachos. Ya, bueno, pues. Con tanta emoción. Les confieso que... Yo me desaparecí. Me fui para Europa. ¿Será eso o mi vida? Me acogí a un plan de protección a testigos con el gobierno. Mi compromiso con el gobierno siempre fue el de mantenerme lejos de todo lo que tenía. Y de todos. De mi mujer, de mi hija, obviamente de ustedes. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui con mi mamá para Francia. A empezar una nueva vida. Y ella la blanquita. Y ella a mi hija. Y a ustedes. ¿Cómo fue que vino a caer aquí? ¿Cómo se enteró de lo que le estaba pasando a las ruquitas? Pues. Yo estoy más enterado de lo que le pasa al parche. De lo que ustedes creen. El divino me cantó lo que estaba pasando con las peladas. Pues yo me vine para acá de una a salvarlas. ¿Cómo la ven los socios? Acaba de llegar el príncipe. Supuestamente estaba en Europa. Doteado de la risa y nosotros las ratas. Pagando tres años y medio de condena. No, muy lindo el piro. Y llega aquí. Como el superhéroe. Analicen el visaje, ñero. ¿Y sabe qué? Para reivindicarse según con nosotros. No, pues qué chimba, piro. Yo sí estoy reofendido. Porque usted sabe que entre ellos. La palabra es la palabra. Y muchas veces las traiciones se pagan. Es con la vida. ¿Qué le va a decir a la blanca? Porque a la hora de 20 nosotros valemos chimba. Les aseguro que todos estos años. No he hecho sino pensar en cómo voy a hacer para ponerle la cara a la blanquita. A mi hija y a ustedes. No crean que para mí es fácil y fue fácil. Con respecto a eso. Mi situación con ella la aclaro con ella. No hay nada de sustos, perro. Bienvenido. ¿Sabe qué, Javi? Tres años. Tres años pagando cana en la cárcel. No estuve de parranda. Ahora su parranda la haya durado. La haya disfrutado, perro. No hay nada de sustos, perro. Tres años encanao y encerrado mientras usted paseaba. Estuvimos de parranda, socio. Señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es el joven? Nada, capitán. Es una historia muy larga. Pero créanos que nosotros también tenemos muchas preguntas que queremos resolver por el bien de todos. Caballeros, tenemos que realizar un informe sobre el operativo. Y desmantelar todo este lugar, ¿entendido? ¿Mantelante le dijo? La vieja es que en Francia, mi madre, que está que me tiembla la mano. ¿Qué tal el fulano viene oliendo a Rick y nosotros y encanaos? Las ganas no me faltan, crea, las dichas armas de tiro, por favor. Pero todo mono. En serio.